Cada vez más huracanes, más tormentas, más ciclones, más tornados. Cada vez más frecuentes, más letales. Cada año más autos, cada año más veloces, cada año más vías. Cada año más distracciones, cada año más accidentes. Cada día más personas, más adultos mayores, más apoyo, más ayuda, más atenciones. Cada día más retos, cada día más gente nos necesita. Cada año la Cruz Roja Mexicana brinda más servicios, pero recibe las mismas donaciones. Hoy tú puedes ayudarnos a que esta batalla sea más justa. La Cruz Roja cuenta contigo para seguir ayudando. www.cruzrojamexicana.org.mx Por favor, dona. La Cruz Roja Mexicana